¿Qué onda, Cartán? ¿Cómo has estado? Conociendo lugares de varios estados Aquí me la paso de aguitado Recordando los momentos Que viví a su lado Simón y como no Olvidar los psicólogos son locos Todos los de suplica lo recuerdan Si no me equivoco o no Inclusa es la vida Que nos aleja de seres queridos y familias La colonia es la de antes No ha cambiado nada La jefa se alegra cuando vuelve a ver su cara Sienten emoción de verlo de nuevo Abrazarlo y decirle lo mucho que lo quiero Es lo que anhelo hacer todos los días Pero por desgracia usted está lejos de familia Pero sigue pasando el tiempo Nosotros nos extrañamos y nos da sentimiento Esa distancia que no permite tocarla Pero nos conformamos con fotos que va tomando Cada día que pasa deseo la Navidad Para estar juntos de nuevo y estar en familia ya Mientras solo queda hablarnos a kilómetros La familia unida repara todo lo rojo A veces aquí entre primos y vecinos ¿Te acuerdas cuando vino y bailó nuestro tío? Tal vez la distancia nos llegue a separar Pero el corazón nunca lo hará Nunca lo hará En mi mente siempre estás No te olvido tío mío A Dios siempre le rezo y por oraciones lo bendigo Que cuide su camino Que marque un buen destino Con el destino Gracias por ver el video.